bueno os voy a enseñar el truco para poner sólo una secadora en lo que es una lavasecadora en este caso es de marca lg pero seguro que en otras marcas va a ser lo mismo mira yo he puesto un ciclo de lavado el de algodón ahora sí tengo un poco cómo ponerlo y como veréis la ropa pues bueno se me ha olvidado poner el secado está húmedo se ve aquí la humedad entonces me he equivocado mira la aplicación porque esto se puede conectar con wifi y vale que hago yo para ponerle ahora sólo el secado enciendo atentos al detalle mal esto está esperando que yo mueva la ruleta si yo muevo la ruleta bueno esto está parpadeando pero realmente es la grabación del vídeo no parpadea normalmente si yo muevo la ruleta ya la he liado porque ya se va a poner solo lo que es a lavar otra vez y luego puedo elegir el secado tocando con este botón pero no va a hacer solo secado sino que va a lavar y secar entonces cómo hacer solo secado atentos enciendo y sin mover la ruleta me vengo aquí al botón de secado ya está solo va a secar no va a lavar entonces ya luego puedo elegir el secado que quiera 30 minutos una hora de secado dos horas de secado en este caso secado para planchado que te sale un poco húmedo para que sea más cómoda la hora de planchar y el que me gusta a mí que es este secado a baja temperatura digamos que ahorra energía y sinceramente yo noto que la ropa me sale mucho mejor con este con el de la plancha sale arrugadilla y con el secado normal o bueno pues igual hasta yo creo que se pasa de secado y en algunas prendas no es bueno y ahora simplemente le he puesto a ese secado tal 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 esto no lo muevo no toco nada más ni centrifuga veis que no marca nada de centrifugado ni temperatura ni nada porque no va a lavar le doy a play ya está y ahora pues se lo piensa revisa y ya está y qué está haciendo ahí lo tenéis ese icono el ciclo de secado punto no va a echar agua veis está girando se pondrá a secar y punto funciona arreglado te ha gustado vídeo like y nada más si tenéis dudas por los comentarios tenemos otro vídeo que explico todo el funcionamiento de la lavadora está de los mandos de como opciones programas y demás este solo era para el solo secado y ya veis aquí que no hace falta meter más detergente ni nada porque para qué si sólo va a secar venga hasta el siguiente vídeo dale al like hasta luego